Música En el marco del ciclo de música en la UNAJ, el viernes 8 de abril en el Hall Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta al público fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio y la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, para nosotros, para el CPIT es una ocasión muy linda, muy grata. Hoy tenemos con la dirección de Pablo Piazza, tenemos dos obras de Mendelssohn y una de Mozart. Y para nosotros es realmente una gran fiesta, algo que nos llega muy de cerca, que nos toca, porque para muchos creo, es la primera vez que van a estar en el ámbito de un concierto de música clásica, con lo que eso implica. Sin entrar en la distinción de alta cultura, baja cultura, que es una discusión teórica muy vieja. Nosotros en la UNAJ creemos que la cultura es de todos y para todos, que no tiene mucho sentido la distinción entre la alta cultura y la cultura del pueblo. Toda es cultura del pueblo y en la UNAJ tenemos este privilegio de que se abren las puertas y se llena de pueblo. Bueno, me parece que es un doble placer, porque primero la orquesta nuestra, más allá de que es de Florencio Varela, está formada por jóvenes. Vos lo viste. Muchos de esos son estudiantes, se están insertando en el mercado laboral también, gracias a la oportunidad que nos da el municipio. Pero tocar acá también, tocar en la universidad, que es un marco donde hay un montón de jóvenes que estudian, me parece que es un doble orgullo y un doble gusto para nosotros también. Para nosotros es súper importante tener un espacio para tocar, porque cuando uno se está formando, es difícil entrar a un lugar, tener un sueldo, poder comprarte un instrumento, y es todo lo que tenemos acá y tenemos la suerte de que siga este espacio, que es importante para todos, para los chicos que están aprendiendo y para nosotros que también estamos aprendiendo. Esta orquesta es flores en un lugar donde no está acostumbrado a tener flores, sino más bien espinas. La clase social de la que está nutrida esta orquesta es la clase trabajadora. Son chicos que hacen un enorme sacrificio porque tienen que ensayar, tienen que dedicarle mucho tiempo, y esto es realmente conmovedor porque lo hacen con mucho gusto y con mucha pasión. ¡Bravo! Gracias.